Esta la conoce y queremos que la canteis todos con París de Noya Un fácil, una palmito por rumba Con alegría y todo el mundo cantando con fuerza y toque dice Si se hace frío, si se hace frío En tu amor, 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 en tu amor Nunca encontrarás a alguien que te dara Como yo Dile la verdad, que yo te vuelvo loca Dile la verdad, que soy alguien que te provoca Dile la verdad, dile la verdad Que en la noche cuando le haces el amor Mamita, hay que ir más, es lo que te exigna Pa' qué te complica, yo lo amo a mi manera A mi me gusta la locura, sin pena Todo el mundo con la lengua, fuera de Canarias, Galicia Suda, duda, dale, suda Trae tu amiga y no te pongas dura Ahora dile Toma loca, ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Toma loca, ven pa' acá ¿Casa? Toma loca, ven pa' acá Toma loca, ven pa' acá Suena Piensas en mí, en mi amor, porque quieras no me sentir, tú me encontrarás a alguien que te dara como yo. Piensas en mí, en mi amor, porque quieras no me sentir, tú me encontrarás a alguien que te dara como yo, nadie que te lo haga como yo. Dile la verdad, que yo te reconozco, dile la verdad, soy el que te provoca, dile la verdad, dile la verdad, que en la noche cuando me haces el amor. Adiós, te tengo que decir adiós, te estoy volviendo loco, 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 loco por favor. Adiós, te tengo que decir adiós, te tengo que decir adiós, te tengo que decir adiós. Adiós, te tengo que decir adiós. Te estoy volviendo loco, 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 loco. Adiós, te tengo que decir adiós, te estoy volviendo loco, 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 loco. Si te llamo Por lo que me saco en mi cabeza poco a poco Perdona sea maravilloso Pero esta noche te tengo que dejar Loco, la forma que besas poco a poco Con la selva yo me equivoco Pero esta noche tengo que descar Adiós, tengo que decir adiós Estoy muriendo, loco, 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 loco Adiós, tengo que decir adiós Estoy muriendo, loco, 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 loco Esos gritos ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!